hola buenos días vamos a empezar hoy otra nueva labor esta vez vamos a hacer normalmente en clase hacemos la onda dando giro con la guía siempre un giro con la guía entre par y par y esta vez lo vamos a hacer todo seguido a punto de lienzo vamos a empezar lo hacemos siempre lo hacemos con giro con la guía y esta vez no lo vamos a hacer empezamos por el primero punto entero cruz vuelta cruz el que viene del torchón hacemos la entrada de los que entran si le damos dos giros 1 y 2 y ya punto entero cruz vuelta cruz todos los que entran le damos dos giros 1 y 2 y ya punto entero cruz vuelta cruz vale vamos a ver dos giros todos los que entran dos giros voy a darle dos giros a todos 1 y 2 1 y 2 es como siempre pero sin dar giros en la guía vamos a ver este ya está dado y este 1 y 2 hasta aquí que son los que van a entrar hasta ahí lo veis hasta aquí hasta ese bueno vamos a por la guía guía punto de lienzo cruz vuelta cruz punto de lienzo punto de lienzo es lo mismo que hacemos siempre pero sin giro en la guía hasta ahí ponemos al filete ponemos al filete luego después cada uno cuando ya os pongáis a hacer pues como se hace lo mismo prácticamente lo mismo cada uno elige que más le guste o dependiendo de los hilos lienzo el último sí que le damos giro 1 y 2 1 y 2 no le he dado al principio aquí como veis no le he dado le dais vosotros no quiero deshacer para no que no se haga muy largo el vídeo este primero sí que se da giro y los demás no vamos a ver vamos a ver están bien lo veis viendo como va quedando se ve un poquito bien 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 el último 1 y 2 1 y 2 1 y 2 voy colocando 1 y 2 1 y 2 cierro cierro 1 y 2 lo coloco voy colocando voy colocando voy a hacer voy a apagar un poco la cámara y voy a hacer hasta aquí hasta este lo mismo que estoy haciendo hasta ahora para que no sea tan largo el vídeo ahora vuelvo bueno ya he llegado hasta ahí y ahora voy a pasar la guía hasta aquí lo veis hasta ahí para ello le voy a dar giros a todos los pasivos dos giros dos giros dos giros dos giros dos giros y este también ya los tiene uno y dos cojo la guía el primero ya cerrado le doy dos giros a la guía y paso ahora sí que le doy dos giros a la guía a todo 1 y 2 punto de lienzo 1 y 2 paso 1 y 2 cruz vuelta cruz 1 y 2 cruz vuelta cruz 1 y 2 cruz vuelta cruz pongo alfiler y me voy para allá ahora me voy para acá lo veis tiro bien lo sitúo y le doy un giro a todas las piezas esto de los giros depende un poco de como sea el hilo me voy hacia la derecha 1 y 2 dando los dos giros a la guía 1 y 2 tiro bien que se queden colocados 1 y 2 a la guía a la guía lo giro siempre 1 y 2 a ver 1 y 2 1 y 2 1 y 2 aquí también 1 y 2 pincho y empiezo a hacer ahora la inversa de antes primero los voy a colocar todos para tirar bien que se queden colocados que se vea mejor lo veis como va quedando esta se queda para allá vale bueno le doy dos giros a la guía los que bajan si le voy a dar dos giros veis a todos ya os digo que un poco depende del grosor del hilo si le damos dos giros le damos uno bueno hago la inversa le doy dos giros y punto entero pincho y cierro ahora estoy haciendo la inversa este primero lleva dos giros 1 y 2 1 y 2 bien este ya no lleva punto entero este igual ya le he dado los dos giros y ya no le damos vueltas al guía como hemos hecho antes solo al primero bien ahora damos vuelta antes de llegar al borde 1 y 2 pincho y cierro ves 1 y 2 y no damos giro ahora hasta ahora hasta ahora la onda con la que trabajamos siempre llevamos giro pero esta es otra variante pincho ahí aquí y cierro no doy giro a la guía y ahora antes de coger el borde si doy dos giros y dos giros al borde me voy a quedar aquí y voy a hacer hasta aquí y vuelvo ya he hecho hasta aquí me he quedado aquí y ahora lo que vamos a hacer ya empieza con el torchón que hago le doy giros a todos los giros todos los pasivos 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 a todos los giros y empezamos con el torchón veis y ahora empieza el torchón esta línea ya es la de torchón lo veis esta pues empezamos con el torchón a ver empezamos con el torchón y y y Gracias. ¿Lo veis como va quedando? Este ya estaría preparado para el siguiente. Nos quedamos ahí. ¿Veis? ¿Veis como ha quedado? ¿Lo veis bien? Entonces ya haríamos el torchon y empezaríamos el siguiente. ¿Lo veis? ¿No?